El Departamento de Primaria de la Secretaría de Educación Pública del Estado difunde información sobre la estrategia Escuela de Verano a directivos con la finalidad de organizar actividades durante el receso académico. El jefe del departamento, Francisco Vázquez Reyes, señaló que en 27 escuelas primarias en la entidad se aplicará esta estrategia. Se les informó también a los directores que tendrá que ser grupos no mayores de 25 alumnos, un horario de 9 a 13 horas. Comedores no funcionan, tendrán que ser los padres de familia quienes tengan que darles o ponerles su lunch a los pequeños. Otro aspecto que también se contempló con ellos es que van a ser gente ajena a la institución. En este caso se va a lanzar una convocatoria para quienes van a ser los conductores, que se les denomina cuateamijos. Ellos son los que van a realizar las actividades dentro de las instituciones. La estrategia que se realizará del 20 de julio al 5 de agosto tiene la finalidad de atender a escolares con bajo aprovechamiento académico. Atender a los alumnos que tienen bajo rendimiento escolar, esa es la necesidad, la prioridad que se pretende atender. Por eso se pide que los directores que están ahorita ejerciendo sean los que estén al frente de ello porque conocen y tienen ya por ahí en la ruta de mejora contemplados a los alumnos que están en rezago educativo. Entonces son prioridad para escuelas de verano. Vázquez Reyes señaló que se desarrollará a través de cuatro ejes bajo un esquema lúdico. Y en ellos se atiende escritura, lectura, pensamiento lógico-matemático, artísticas, tecnológica, todas estas áreas. Aquí lo importante y a resaltar es que todo va a ser mediante juegos, esquema lúdico, para ir fortaleciendo las debilidades. Bueno, aquellos pequeños que tengan la necesidad de que se les sea reforzado estos aspectos. Escuelas de verano de la Secretaría de Educación Pública del Estado es una estrategia que año con año se lleva a cabo en la entidad. Con información de Diana Rivera, Sistemas de Noticias.